Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo estáis? Como siempre, dentro de lo harto. Recordad chavales, que estamos organizando un torneito benéfico con el Isaac, con otro streamer hispanohablante. Y que vamos a hacer unos días guapísimos, guapísimos. Organizado por hispan y crafter. ¡Ojo! Buen daño, buen compañero, buena pajita, no me quejo. Está bien el comienzo, ¿eh? Está bien el comienzo, chavales. Está bien el comienzo, tío. Desproporcionado. Muy bien el comienzo, tío. ¿Eh? Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Hola, cielo. Yo ni voy a comer. Mira, es que la pareja se habla hasta por aquí, tío. Ni se envían por WhatsApp ni nada, tío. Esto es increíble, tío. Esto, esta pareja es de verdad desproporcionado, tío. Esta pareja es desproporcionado, tío. De verdad, ¿eh? De verdad esta pareja, tío. Pero vamos, más desproporcionado no podía estar, vamos. Más desproporcionado no podía estar, ¿eh? Vale. Vale, pues nada. No se puede. Vale, fuera. Bien, bien. Disparamos rapidito. Nos vamos. Disparamos rapidito, chavales. Muy bien, tío. Muy bien. Disparamos rapidito, ¿eh? Vale, estamos aquí. Oh. Oh, por favor. ¿Qué tenemos ahí, tío? Yo me cago en el salto de la araña, tío. Yo me cago en el salto de la araña, tío. Yo me cago en el salto de la araña, tío. Te lo juro, ¿eh? Vámonos a pillar esto porque es importante en la vida. No me voy a pinchar por pillar un polifemus, la verdad. No me voy a pinchar por ver un polifemus, así que... Hay que explotar esto aquí. Venga, ya. Segundo suelo y con 15 de daño, ¿eh? Encima, la pajita también hace más daño. Hacer más tick de daño al llevar este daño, ¿no? Por lo menos se ha cargado a las caquitas, ¿eh? A ver, a ver cuánto, cuánto quita. Hostia, pues sí quita, ¿eh? Pues sí quita, ¿eh? Y encima con las... Con las moscas, tío. Con las moscas encima quita el doble, tío. Vaya pajitazo, ¿eh? Mira, ¿eh? Claro, ¿y si no los mata por... De un de estos, tío? Hostia. Esto sí que es limpia, ¿eh, chavales? Esto sí que es limpia, tío. Chavales, la pajita con el polifemo, ¿eh? Cuidado. Todo el mundo, no, me da mierda de activa, ahí. Eso sí, ya me tengo que llevar esto, está claro. Ya me tengo que llevar esto. Hombre, me va a decir... Me va a decir que no, tío. Que ya me tengo que llevar... El de seis, tío. Me va a decir que no. ¿Qué? 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 Por favor. Rip, ¿eh? Te recordaremos. Te recordaremos por siempre. Te recordaremos por siempre jamás. Por siempre. Vamos a tentar cargar el dado, ¿vale? Vamos a cargar el dado. Esperate, vamos a abrir esto antes. Nada. Qué bonito. Es el Isaac. Que cada vez... Es que, en serio, tío. Es que da igual las horas que jugues, tío. Aún así te sigues sorprendiendo. Porque hay tanta sinergia todavía que a lo mejor no hemos... No hemos visto por lo menos yo, tío. Te puedes sorprender de cualquier forma, tío. Es que es increíble este juego, tío. Tiene tanta libertad que tiene este juego, tío. Que es increíble, vamos. Es increíble. ¿Vale? ¿Vale? ¡Richard! Muy bien. ¡Chris! Hello. ¿Cómo estamos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dolor! Vale, pues nos vamos. Voy ahí con esto por el tema de... Pues si sale pacto de ángeles o lo que sea, le damos fuerte, tío. Le damos fuerte ahí al dado. Depende de lo que salga, ¿no? Vale, pues voy a hacer una cosa antes. Rompo a este para que tengamos más probabilidades de pacto y me llevo esta bomba. ¿Sabes? ¿Zal o no? ¿Vale? Mirad lo que quito ya, ¿eh? Y con las moscas. ¿Qué onda, bro? Vale, me miro muy bien, la verdad. Voy a estar. Ay, se me ha olvidado rolear lo de la sala del tesoro. Se me ha olvidado rolear lo de la sala del tesoro. Se me olvidan las cosas después de comer. Es que es verdad, gente. Es decir, hay que conformarse con esto, tío. Y ya está. Hola, guatilla. Recién desperté. ¿Cómo va la ran? Pues esta es la segunda ran ya. El logro mostacho. Esta es la segunda ran y mira cómo vamos. Ya vamos súper fuerte, ¿vale? Vamos súper fuerte. Pero la vida hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado con la vida, tío. Chavales, recordad. Exclamación torneo, ¿vale? Porque vamos a hacer un torneo benéfico, tío. ¿Y hay cartas nuevas? Sí. He puesto tres cartas nuevas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? El ánimo solo es muy fuerte, tío. Pero el dado es el dado, chavales. El de seis es el de seis, tío. Es un... Es un item tan clásico, tío. Es un item tan clásico, tío. Que no puedo decirle que no. Con mando. Con mando de play. Ah, por cierto, chavales. Por cierto. Estoy en lista... ...del game. Y además está todo confirmado de que tengo la play 5 reservada, tío. Tengo la play 5 reservada. Es el Infinity, correcto. Porque es mi dado, ¿vale? Y encima es la... ...la digital. Que es la que yo quiero, tío. La... ...digital. La negra. Jueca alegría, tío. Pues yo llevo meses buscando la Chris. Meses. Porque quiero... ...quiero tenerla... ...tenerla ya cuanto antes posible. Para tenerla aquí ya. Para cuando salga el... ...God of War. ...estos tipos de juegos, tío. Para estremearla ya, tío. Estremearlo aquí y... ...y esas cosas, tío. ¡Jo, eh! Platino de... ...pilla la serie X de Milagro. ¿Cuándo salió? ¡Wow! Pues yo por fin... A ver, la tengo ya reservada. En plan... ...que ya tengo mi mail y está todo... ...yo... ...elIP... Gracias. 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 ¿Vale? Puse la raid de séphiro para ponerlo a los lados de las cartas ¿Vale? y puse otra. ¿Vale? Pero esa es la... La de la prueba ¿Vale? Y quiero... ..y... Cuando estaba haciendo esto... ...se me ocurrió porque... ...vi que... Creo que condenseron como una especie de efecto... ...a la raid ¿Vale? En plan con el ritmo de la música por ejemplo... Ejemplo, que eso es lo que yo quiero, tío. Hacerle a la raíz de la... A ritmo de la música de la raíz. Llegué. ¿Qué tal ser más bonito? Uy, por favor. Es que si tú me lo dices a mí, se me cae todo. Se me cae todo, hija. De todas formas, Wati, a ver si echamos una charla off stream. Vale, vale, Rey, ya. Yo estoy todas las noches aquí, eh. Yo estoy todas las noches aquí, tío. Uy, esta mujer... Es que... ¿Cómo no va a ser tan bonito hacer stream, tío? ¿Cómo no va a ser tan bonito hacer stream teniendo a gente tan bonita? Por favor. Vale, no me interesa ni uno. Obo. ¿Tú qué tal? Fae. The world. Vale, vamos a ir a la serie de tu momento. Ay, por Dios. Qué gusto de... Cinco minutos. ¿Qué manejo tienes de tu gran espada, Wati? Hombre. Por favor. Por favor. Encima tengo el deon más rápido desde el oeste, chavales. ¿Por qué puedo hacer? Lo puedo hacer lo más rápido posible, chavales. Tengo el deon más rápido desde el oeste. Cuando tengamos más daño, ¿vale? Hasta tiembla la pantalla. Uy. ¿Qué ha pasado? ¿Vas allá por Hash? Puede ser. Puede ser. ¿Qué ha pasado? Espera. ¿Cuándo cambiaste? Es que parpadeas, tío, y te pierdes. Te pierdes cosas, tío. Nada, nada. Vale, vale. Ya te capto. Ya te capto. De verdad, esto está desproporcionado, ¿eh? Nada, teniendo ya la espada esta, está más que pasada, tío. Oh. No sabía que había acabado, tío. Me recuerda, hostia, lo de la biblioteca, ¿eh? Es verdad, tío. Lo que pasó ahí no vea, ¿eh? Qué barbaridad. Lo que pasó ahí, tío. A ver, ¿puedo cogerlo? Ah, es que la tengo tan... La tengo tan... Mira, ya tiembla, mira. Ya tiembla, mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Ya tiembla ahí. Me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar por el tema de... ¿Puede salir también máquina de cambio en lo de Hash, tío? A ver. A lo momento me estoy columpiando yo de demasiado, ¿no? Es que encima no quiero hacer pacto, ¿sabes? Encima no quiero hacer pacto, tío. Vamos a verlo. Menuda espadota, ¿eh? Desproporcionado. Desproporcionado. ¡Uy! Eso... Eso me lo llevo, ¿eh? ¿Me? Y veneno. Vale, pues me voy a llevar el ombligo. ¿Qué hay ahí? Coza. Vale, pues, 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 pues nada. El sol. Y la luna. Déjame que te dejo la porra. Coño. Es que con el tembleque confunde un poco, ¿eh? Es que con el tembleque confunde un poco, ¿eh? Ah, cuidado, ¿eh? ¡Que no puede salir, hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! Todo... Todo lo que se... Mierda, espérate. Que voy... Que voy lento, ¿eh? Cuidado, ¿eh, Wati? ¡Otra vez! Duele, ¿eh? Duele, ¿eh? Con el deo Chavales, el deo más rápido Del oeste, chavales Eso no lo vais a ver Ningún lado Buenos días, Asukiro ¿Qué tal? Vamos a ir a esto Vale, vida Madre mía Me doble el deo, ¿eh? Hombre, aquí lo que vas a ver Es el pro de los pros, tío Jack, muchas gracias por ese hostellito, tío Muchas gracias por ese hostellito, tío Se agradece mucho Vale Nada, me desperté como toda la mañana Viendo un vídeo rando Donde estás tú y Rigo rompiendo la RAM Y dije, ya es hora de ir a Twitch Jeje Qué grande, hijo Vale Cuidado Cuidado Joder Madre mía Cómo se limpia esto, ¿eh? Vale Para un banco como yo Un hombre, joder No diga eso, tío Mierda Lo tenía que haber reservado Para los cofres, tío Lo tenía que haber reservado Para los cofres, tío Encima da vuelta Uuuh Jejeje Que te la pongo en el hombro Y va a parecer La sota de basto, ¿sabes? Ahí está Delirium quiere conocer tu gran espada Sí, ¿no? ¡Dámela ahí fuerte, coño! Cuidado, ¿eh? Espérate Que nos estamos columpiando demasiado ¿Vale, chavales? Nos estamos columpiando demasiado Y está la cosa muy mala de vida, ¿eh? Está la cosa muy mala de vida, chavales ¿Vale? Cuidado, ¿eh? Madre mía, tío Es que, madre mía, tío Esto está desproporcionado, tío ¿Quieres tener una espadota Como la de Waticlic Aquí, XD? Jejeje No le gusta ni nada, ¿eh? No le gusta ni nada Que a sondeo, ¿eh? ¡Hala! Pues ya está En 25.000 minutos Run Run terminada Dale a like Compartid el canal Abajo en la descripción del vídeo Suscribirse Y que estéis En todo lo harto, amigos ¿De qué te gustó? Vamos a ver